En la Escuela Municipal número 6, ubicada en el barrio regional, el Intendente Municipal y autoridades del área educativa entregaron el último de los 17 gabinetes informáticos con los que comenzaron a estar equipadas también las escuelas municipales a partir de un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación. Esas aulas digitales son parte de un proyecto mucho más grande que es no solamente avanzar en la alfabetización digital, sino crear condiciones para que muchos chicos y chicas de Mar del Plata se integren al manejo de las herramientas de la informática, también con los cursos que estamos dando en algunos jardines de pensamiento computacional, también con los 150 cursos de enseñanza de programación que se dan a docentes junto con la Fundación Sadowski, con las oportunidades que dan las universidades de las carreras de Ingeniería Informática, ir creando una actividad productiva más en Mar del Plata. Las aulas digitales son muy importantes porque dan oportunidades a chicos que a lo mejor son chicos nuestros, hijos de nuestros vecinos, de nuestros barrios, que por ahí no tendrían la misma oportunidad de no estar en estas aulas digitales. El objetivo inmediato está vinculado con mejorar la formación en la escuela, pero además se intenta que los chicos piensen en su futuro laboral. Yo pienso que la actividad digital, el software, la construcción de programas, la construcción de conocimiento aplicado, está dando oportunidades de trabajo en Mar del Plata. Más de 3.000 personas están produciendo software. Y nosotros vemos que ahí hay un camino para crecer y para desarrollarte que le ofrece a los chicos actuales y al futuro cercano de Mar del Plata 100% de oportunidades de empleo. Una persona que se forma y que aprende a desarrollar el software tiene 100% de oportunidades de empleo. El que sabe eso tiene trabajo. Están en uso a los chicos, les cuesta, por supuesto, mucho menos que a nosotros el uso. Pero además vienen con unos tutoriales muy buenos del Ministerio de Educación de la Nación. Los docentes se han ido a capacitar a Buenos Aires. Y además nosotros acá proveemos desde la Secretaría de Educación un soporte técnico y pedagógico para que se pueda optimizar el uso de este recurso.